Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más muriéndonos de calor en este caso os traigo la crítica de Pieles, la ópera prima del director Eduardo Casanova que los que no lo reconozcáis por el nombre, sobre todo si sois de Latinoamérica os sonará si os digo que interpretó a Fidel en la serie de televisión Aida, protagonizada por Carmen Machi que a su vez era un spin-off de la que yo considero la mejor serie española que hemos tenido de humor que era Siete Vidas Dicho esto, vamos ya con la crítica, como siempre, sin spoilers ¡Comenzamos! Música Pues vamos allá con la crítica, la película sigue la historia de personas físicamente diferentes y que por estas diferencias físicas que tienen se ven obligados o a esconderse o a recluirse o incluso a unirse entre ellos La película es un mensaje constante de que realmente la apariencia es algo que no dura eternamente y que lo importante siempre está en el interior nos muestra las diferentes vidas de las diferentes personas con esas diferencias que a cada uno le marcan de una forma y creo que es bastante interesante tanto la idea como el concepto como ha conseguido Eduardo desarrollar toda esta historia Tengo que hablar sobre la ambientación que le ha dado esos tonos rosas en casi toda la película que la verdad es que pensaba que me iba a resultar un poco pesado tanto color rosa en todas partes pero la verdad es que se integra muy bien con lo que nos está contando está perfectamente unido es cierto que quizás la película muestra desnudos en exceso algunos que quizás no gusten a todo el mundo pero esta es la belleza que tiene la película que muestra los cuerpos de todas y cada una de las personas sean como sean y ahí está el mensaje da igual el físico que tengamos que siempre lo importante estará en el interior a pesar de que viendo el trailer a mi por lo menos no me lo pareció es un dramón con todas las letras sobre todo el de algunos personajes en concreto pero creo que todos están geniales hay historias que se unen con otros personajes otros simplemente cuentan su propia historia y ya está pero creo que está genial realizado cada uno tiene un problema cada uno debe saber superar ese problema y encontrar la felicidad de la forma que ellos vean conveniente de algunos personajes podemos pensar que han hecho lo correcto de otros podemos pensar que no pero al fin y al cabo ellos son los que buscan la felicidad y eso es lo que nos deja la película que cada uno sea feliz haciendo lo que crea conveniente en su vida pero siempre y cuando no afecte a la vida de los demás quiero hablar ahora de ciertos personajes por ejemplo el personaje de Candela Peña es uno de los pilares fundamentales de esta película aunque es una película bastante coral hay unos personajes y unas historias que destacan un poco más sobre las otras la historia del personaje de Candela Peña me gustó mucho porque es como esa persona que tiene delante todo lo que busca y sin embargo no lo quiere y busca otra cosa que cree que ella es lo conveniente como termina esa historia lo tendréis que descubrir vosotros viendo la película pero más o menos podría ser ese el símil ella está en pareja hay otra persona detrás de ella y en fin y poco a poco a los tres les van ocurriendo cosas que al final hará que cada uno de ellos tome una decisión diferente para mí Candela Peña destaca muchísimo como actriz creo que se come la pantalla cada vez que aparece y es uno de los grandes personajes que tenemos en esta película como también el de Ana Polvorosa ya sabéis hubo un corto hace tiempo del mismo director en la que veíamos a una chica con un ano en vez de boca y este personaje tiene un protagonismo también muy importante en esta película creo que es el personaje junto con el de Carmen Machi que más sufre en toda la película de verdad que prácticamente todo el gran drama que tiene esta película está repartido en el personaje de Machi y en el personaje de Ana Polvorosa y realmente da pena ver lo que le ocurre a esa persona además Ana actúa perfectamente en esta película da mucha ternura a pesar del asquete que pueda dar esa boca ano pero realmente consigue transmitir ternura y tristeza y eso es algo importante porque consigues olvidarte de lo que tiene en la cara y te fijas más en lo que ella está sintiendo y lo logra perfectamente otro personaje a destacar y lo he nombrado antes es el de Machi es una madre sufridora pero sufridora de verdad y la verdad es que merece mucho la pena estos tres personajes para mí serían los más destacables pero la participación de Sekun, de Macarena Gómez también es muy importante para el desarrollo de la trama y de la historia de esta película como digo al fin y al cabo son historias diferentes de personas diferentes con físicos extraños podríamos decir y las historias algunas se unen otras no y tal pero es un mensaje toda la película es un mensaje de que cada uno debe hacer lo que quiera de que cada uno debe buscar su propio lugar o su propia forma de ser feliz independientemente de las condiciones que la vida te haya dado así que para mí ha sido una grata sorpresa me ha encantado sobre todo la utilización de ciertos planos está todo estudiado al milímetro para que quede perfecto y la verdad es que la dirección de Eduardo Casanova me ha gustado muchísimo ha sido una grata sorpresa y la verdad es que nos decepcionará eso sí, no es una película para todos los estómagos hay escenas que quizás son demasiado explícitas pero ahí está también la belleza de esta película que se muestra todo tal y como es así que mi nota para esta película es un 7,5 porque a pesar de que me ha gustado mucho he de decir que me ha dejado con ganas de saber más sobre ciertos personajes y ahí es donde le resto puntos esto no es nada malo obviamente si tú quieres saber más cosas todavía de los personajes es porque han hecho un gran trabajo con la película y te ha conseguido transmitir y te ha conseguido llamar la atención en general es una gran película muy recomendable y hasta aquí llegamos hoy esta ha sido la crítica de pieles si os entra curiosidad por ver esta película adelante a mí me ha parecido muy buena aunque repito no es para todos los estómagos y es bastante más dramático de lo que parece en un primer momento así que nada más como siempre recuerdo que esta es una opinión personal no tiene por qué coincidir con la vuestra muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte y suscríbete para más vídeos adiós nos vemos en el próximo